Las largas distancias y la falta de recursos económicos no será obstáculo para que más de 300 adolescentes y jóvenes de las comunidades rurales de Chinandega estudien este año. En eso estamos en la preparación de todas las condiciones para poder atender a la familia, para poder atender a los niños y que puedan sentirse bien recibidos durante los días sábados que van a estar aquí recibiendo sus clases. Donde los niños no podían llegar hasta la ciudad a recibir sus clases, sin embargo hoy en día sí vamos a tener esa gran oportunidad y tenemos esta dicha en nuestra escuela, donde se van a dar las clases los días sábados a partir de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. En la zona norte de Chinandega la cosecha de maní está en su mejor momento. En la comarca La Grecia familias enteras desempeñan esta actividad agrícola en donde los adolescentes que no pudieron continuar sus estudios tendrán la oportunidad de concluirlo en el programa de educación a distancia en el campo. La comunidad está muy largo y el pasaje y todo, gracias a Dios aquí que van a dar clases los sabatinos, entonces voy a poder ir ahí ahora sí. Está bien porque así le ayudo más mejor a mi padre a trabajar en el campo. Quiero estudiar porque yo quiero prepararme para tener un buen trabajo. Una bendición porque no tenía pensado matricular a mi hijo porque se nos hace difícil el pasaje, darle reales para que algo se coma en la escuela y gracias a Dios aquí con la bendición que nos da el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las matrículas en el campo dieron inicio el 9 de enero. En el departamento de Chinandega serán 15 centros educativos que recibirán a 300 nuevos estudiantes. Gracias a Dios estoy feliz porque ahora van a quedar aquí cerquita y gracias a Dios a mi Diosito y a Daniel también Ortega. De esta manera el gobierno central restituye los derechos de los jóvenes al brindarle una educación única favoreciendo su futuro y también la de sus familias. Consección Pozo lo que se vive.